Música 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 Que pasa chavales soy su amigo It's Guitar 2002 Stylet Y que creen que lo que voy a hacer Hoy voy a hacer Voy a hacer un challenge Pero adivinen con que lo voy a hacer Miren con poquito que me queda Vamos a hacer el reto de takis Con salsa valentina A ver cuanto soporto con lo picante Sin tomar una gota de agua Como ven Agua, nada de agua Vamos a hacer este desafío A ver que es el resto de este video Para que vean como estoy sufriendo Con este quemazón de chile Así que vamos allá Así que vamos a echar lo ultimo que queda De los takis No son tantos son poquillos Aquí está Ahí está Ahí está Tenemos los takis Ahora lo único que hay que hacer es El chile La valentina Que quema fuerte Así como un verdadero hombre lo haría Aguantaría lo picante Así como un mexicano Le encanta lo picante Así que vamos a ver Cuanto puedo aguantar Sin tomar una sola gota de agua Así que vamos a ir a ver Vamos a ver Ok Vamos a intentarlo Ah, espera un poco Ok Volvimos Estaba haciendo algo Ahora los voy a revolver El chile El chile Ah Aguanta 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 Aguántate Aguántate Aguanta Aguanta Ok Ah Hum A ver Mi primer está aquí ¡Qué fuerte! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Bacon! ¡Aguanta! 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 Poquito ¡Queda poquito! ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!